Noticias S.I.N. Buenas noches y bienvenidos a Noticias S.I.N. Emisión Estelar. Qué honor nos acompaña a esta hora para informarse. Soy Nairobi Viloria, un honor informarles por Alicia Ortega también. Iniciamos inmediatamente porque al calificar como graves las irregularidades halladas en el contrato del Intran para el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo, algunas de las cuales fueron reveladas por la periodista Alicia Ortega, la Dirección de Contrataciones Públicas anunció que remitirá la investigación a la PEPCA para que indague a profundidad a la compañía Transcorlatan, ganadora de la licitación. Entre las irregularidades, citó las siguientes. Indicios de falsificación de documentos, también composición accionaria difusa y movimientos de accionistas sospechosos. El director de Contrataciones Públicas aseguró que desde julio notificó al Intran las irregularidades sin obtener ninguna respuesta. El presidente Abinader se refirió esta tarde al escándalo. Aris Beltré con la primera historia. Tal y como revelará Noticias S&N y el informe que la empresa ganadora de la licitación no forma parte de la sociedad de la compañía estadounidense Transcor LP, como denunció dicha empresa a contrataciones públicas a través de un documento. que nos motivan a depositar en el día de hoy ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue la razón social Transcorlatan CRL, a fin que se identifique el beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales, fraudulentas, relacionadas con la contratación. En este gobierno las instituciones funcionan y cuando hay una situación se actúa. Ahí vamos a ver cuál es el detalle y lo dirán ya más adelante las instituciones pertinentes. Carlos Pimentel informó que ante los hallazgos se declaró la nulidad del referido contrato. En fecha 11 de abril presentaron sus ofertas los oferentes Transcorlatan CRL y el Consorcio de Seguridad Sostenible, resultando adjudicatario el oferente Transcorlatan CRL por el monto de 1.317 millones de pesos. Sobre este particular la entidad contratante adjudicó por un monto mayor del que tenía previsto inicialmente para esta licitación. De igual forma se informó que fue encontrada dentro de la documentación societaria de la empresa Transcorlatan mediante la cual se incluyó como fiador solidario e indivisible a las empresas de color SRL en una facilidad crediticia tomada por la adjudicataria con una entidad financiera por el monto de 120 millones de pesos con la gestionada para el proceso de contratación en cuestión. De color está relacionada al señor José Ángel Gómez Cahanan, conocido como Jochi Gómez, y su empresa OML Inversiones, con quien ha compartido acciones según compra y contrataciones junto a los extranjeros Sandra y Rogelio Oruña. Se verifica registro de tres empresas SIT, Trascor Dominicana, Trascor y Trascor Dominicana entre mayo y junio de 2022 con el nombre de José Ángel Gómez como titular. Todas las actividades comerciales y nombre afine de la contratación actual con el INTRAN. La creación de empresas con nombres, actividades comerciales similares ha sido identificada como una práctica preocupante en nuestra investigación. Pimentel dijo que otras irregularidades identificadas fueron contradicción en el pliego de condiciones, violación al debido proceso para la emisión de enmiendas y un documento escrito solo por el encargado de compras de la institución y no por el comité de compras. Contrataciones públicas dijo además que continuarán con el estudio de otra investigación también presentada en contra de dicha licitación. Aris Beltré, Noticias S&N, esta noche. El presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, Gualdi Taveras, cuestionó la forma en que la alcaldía de Santiago presentó una licitación por 1.700 millones de pesos para la recolección de basura, con solo tres días hábiles para que los participantes presentaran sus propuestas. La convocatoria se realizó el miércoles 8 de noviembre y vence este martes 14 al mediodía. El jueves recibí la peor de las justicias. Se convocó una licitación para recoger los residuos sólidos en una circunvisión y se publicó el jueves para que las ofertas se presenten el martes. O sea, mañana. Sí, mañana. O sea, con dos días hábiles. Por lo tanto, el próximo escándalo, si eso no lo suspende, lo que va a sustituir al Intran es esa licitación. En entrevista con el programa El Despertador del Grupo S&N, el experto en asuntos municipales recordó que una licitación de ese tipo requiere de al menos 20 días para que los interesados se preparen.